El investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Julián Alcalá Ramírez, indicó que la masturbación se trata de un acto saludable donde no sólo se involucran los genitales, sino todo el cuerpo, sin embargo, desde la antigüedad han existido diferentes mitos sobre la masturbación. ¿Qué es malo para la salud daña la mente, la aparición de pelos en las manos y otros más que son inverosímiles? ¿Qué es malo para la salud? La masturbación se ha utilizado para tratar algunas disfunciones sexuales, por ejemplo, en los hombres la eyaculación precoz y en las mujeres la falta de deseo. De acuerdo con el académico universitario, los beneficios son comparables con los de una relación sexual con otra persona. De hecho, el flujo cerebral permite que se movilicen los lípidos relacionados con problemas cardíacos. También, se mantienen las vías respiratorias más permeables de hormonas, particularmente, de endorfinas que brindan placer y tranquilidad mental. De hecho, esta actividad es un ejercicio cardiovascular, en tanto que se respire más y circule más sangre al corazón, esto es equivalente a subir seis pisos, en consecuencia, las personas se relajarán y dormirán mejor. Además, al beneficiar el flujo cerebral, se tiene mayor capacidad de abstracción, fantasía, memoria, y se disminuye la probabilidad de tener un accidente cerebrovascular. Mitos sobre el tema, el académico universitario mencionó que existen diferentes mitos. Uno de los más comunes es que es una actividad de adolescentes, personas inseguras o que no tienen pareja, todo esto no es verdad. Se puede tener pareja y una vida sexual buena, y esto no quiere decir que no se masturben, hay mitos que resultan absurdos, por ejemplo, que salen pelos en las manos, provoca epilepsia, cambia la orientación sexual, hace daño psicológico, pero como ya señalamos, se trata de una práctica natural. Alcalá Ramírez expresó que, según algunos estudios, los hombres se masturban por lo menos siete u ocho veces más que las mujeres. Lo anterior se debe a que tienen menos represión, quizás son más físicos que las mujeres quienes no solo buscan la satisfacción del cuerpo, sino también el afecto y el acompañamiento. Foto, foto de casa creado por Frippich, dealer esta nota incluye información de, DGCS Unam en esta nota.